No pudo ser un mejor cierre de año de la Escuela Atenea de Conchalí y de su taller de periodismo. En el marco de la graduación de las alumnas de octavo básico de nuestro establecimiento, y como broche de oro de esta ceremonia, nos visitó el destacado actor, cantante y bailarín nacional, Augusto Schuster. Se necesitan las ganas y sobre todo la energía, y la energía se la genera a uno mismo. Nunca le importa lo que le diga a los demás, siempre miran hacia adelante, miran a ustedes mismas y ríanse de la vida antes que la ríe a ustedes. Nuestro invitado sirve el tiempo para compartir con todos los presentes y responder algunas de las preguntas de las alumnas del taller de periodismo preparadas especialmente para él. ¿En qué momento de tu vida y cómo fue que decidiste dedicar al arte? ¿Tuviste apoyo en tu familia para cumplir este sueño? Fue una casualidad de la vida, una amiga me recomendó, una amiga de la compañera del colegio, bueno, había recién pasado a los trabajos, y una amiga del colegio me recomendó en el año 13 porque ella había hecho un casting, y estaba buscando un hombre, y él dijo, yo tengo un amigo que le gusta cantar y le gusta bailar, y me dijo, me llamaron, ¿qué hace el casting? Hice otro, hice otro, hice otro, hice otro, y siempre hace mi carrera. ¿Cómo manejas tu ego frente a la fama y el reconocimiento que tienes? El ego siempre existe en todas las personas, y es muy importante en la vida identificarlo. Cuando uno identifica su ego, uno puede trabajarlo y adaptarlo a una sociedad donde la mayoría de las cosas están hechas para cantar justamente en el ego. Y cuando nos toca en el ego, es donde más duelo. Entonces cuando a ti te tiene mucho ego, súper mucho, súper mucho porque te duele mucho cuando los hagan en el ego. ¿Cómo te cuidas para estar sano? ¿Y es verdad que eres vegetariano? Estar sano es muy fácil, no es tan muchísimo. Es una toma de decisiones que requieren de constancia y conciencia. Cuando uno tiene conciencia, de que todo lo que uno se mete al cuerpo, de alguna manera tiene un efecto, uno empieza a decir, ok, mi cuerpo es todo lo que tengo, si quiero que me diga al máximo, si quiero que sea, si quiero que llegue a mi elección 100%, tengo que cuidarlo. Y como las grandes protagonistas de la jornada eran nuestras alumnas de octavo, que egresaron de nuestra escuela, también ellas pudieron compartir directamente con nuestro invitado Augusto Schuster y plantearle sus inquietudes. ¿Cómo te cuidas para ser tú? ¿Cómo te cuidas para ser tú? Creo que la sensación fue cuando yo tenía 14 años. Entonces creo que la sensación fue, primero, de un juego, yo sentí que ir a jugar a ser adulto. Creo que de alguna manera dije, si estoy acá, si quiero ser tónico, tengo que ser profesional y lo tengo que ser en mí. Esa es la sensación. ¿Puedo hablar a mis niñas, que les voy a hacer disensión, para que tengan un futuro prometedor? ¿Sí? ¿Tienes una palabra? ¿Metedor? Sí. Mi consejo, bueno, aparte de lo que había dicho antes, sobre los temas de vida que yo sigo, que tiene que ver con el no te rindo, sin enfrentar tu miedo, creo que mi consejo, chiquilla, de verdad, es que se escuchen ustedes mismas. No, en serio, no le hagan caso a nadie. O sea, haganle caso a los papás. ¿Por qué? A la profesora de la gente, ¿qué es lo que se pasa? Pero escúchense a ustedes. Solo ustedes saben lo que quieren hacer de su vida. Pero Augusto Schuster no solo se dio el tiempo para responder preguntas y compartir con toda nuestra comunidad escolar. Nuestro artista invitado también se animó a cantar junto a todas nuestras alumnas uno de sus grandes éxitos. No hay un sueño en el momento que en estas vidas se cruza como si se recubiera el ejemplo y te conociera del pasado. Escoge un amor escuche un momento me cago en un ladrón me cago en un ladrón Fue una jornada inolvidable. Donde pudimos conocer más en profundidad a uno de los artistas más destacados del momento en nuestro país. Estoy muy contento, estoy feliz de estar acá. Me gusta hacer este tipo de cosas, me llena el alma poder también responder preguntas a futuras periodistas. Así que nada, me pone muy contento estar aquí. Espero poder volver otro año, si me invitan, yo feliz. Así que nada, muchas gracias, muchas gracias de verdad. La ceremonia de grabación de los octavos básicos tuvo su broche de oro, un acto que estuvo marcado por la sorpresiva visita de Augusto Schuster, que le dio aún más realce a esta inolvidable mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!